Cuando abres, me llaman, me dicen. ¿Quién te crees que eres para hablar de mí, para ser pública de mis intimidades, mis traumas? El tipo de lo que conozco, ¿cómo me hace sentir lo que me rodea, incluida tú durante mucho tiempo? Fuiste agua mientras atravesaba un desierto de farolas a medianoche por las calles de esta ciudad que ahora nos ve tratarnos como esas parejas que bajan la vista en mitad del pasillo de su casa para no mirarse a la cara. Que duermen de espaldas cada uno en un extremo de la habitación. Son más grandes las grietas en todas las camas de los que una vez pensaron que iban a ser felices que las que hay en las fachadas de edificios medio derrubidos en Tallín. Me llamas, me dices. Lo has conseguido, enhorabuena, me has hecho llorar, me has destrozado entera. ¿Cuál es tu objetivo? Preguntas, y yo no puedo, no tengo nada más que decir. Dentro de unos años, cuando abras este libro, con miedo a descubrirte a ti misma a través de mis palabras, pensarás, aunque solo sea durante unos segundos, que una vez creímos conocerlo. Pensarás, si todavía recuerdo, de qué color era tu destino. Pensarás, si todavía no puedo, no puedo.